Sobrinos, sobrinos, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, aquí al canal del Tío Vic, me da un gustazo que me anden viendo ahí de aquel lado de la pantalla, que se den la vuelta por este canal, muchas, muchas gracias. No olviden suscribirse, sobrinos, si es la primera vez que andan por acá o si pues acostumbran venir pero no se han suscrito por alguna extraña razón, háganlo, háganlo, sobrinos, y si no se quieren perder de nada, activen también la campanita, la campanita para que les estén llegando las notificaciones, además si me quieren regalar un like, pues se los voy a agradecer mucho, ¿No? Bueno, hoy vamos a hablar, sobrinos, de un video que ya es recurrente en el canal, un video que les traigo prácticamente cada semana, y se trata de los desafíos filtrados de el pase de batalla de Fortnite. Ya está a punto de terminar, sobrinos, por Dios, ya es la temporada, la semana, perdón, la semana ocho, semana ocho de diez, Dios mío, ya se va a acabar esto, queda poquito, para principios de diciembre estaríamos hablando ya de la séptima temporada, por Dios. Muy rápido, muy rápido, sobrinos, este pase de batalla se me fue así, y lo peor es que todavía no llego a nivel cien, con las semanas que faltan seguramente lo voy a lograr, pero recuerdo que la temporada pasada para la semana nueve yo ya tenía todo al cien, entonces bueno, esta vez no creo que lo logre, pero pues sin duda, sin duda, sí, sí voy a tener tarde o temprano a mi hombre lobo, pero bueno, eso se los cuento después, hoy vamos a hablar de nuevo de los desafíos, y además, sobrinos, resulta que hay algo muy curioso, hay algo muy muy curioso, justamente con estos desafíos, y quiero que lo vean, quiero que lo vean, sobrinos, y ustedes mismos se van a dar cuenta de qué es, regularmente les abro aquí la pantalla del juego, esta vez, vámonos directo a los desafíos, se los voy a mencionar rápidamente, esto es, sobrinos, lo que ha sido filtrado, esto es lo que encontraron los dataminers en Fortnite, primero, desafíos gratuitos, no, desafíos gratuitos, el primero de ellos, el primero de ellos es colocar trampas, ¿vale? primer desafío gratuito, colocar diez trampas, ¿vale? vale, siguiente, registrar cofres en Alameda Aullante, en Alameda Aullante tenemos que registrar siete cofres, cada uno de estos desafíos nos valdrían por cinco estrellas cada uno, y finalmente, el último desafío gratuito, uno ya más difícil de diez estrellas, eliminaciones con escopeta, cuatro eliminaciones con escopeta, ahora, ¿qué pasa con los que tenemos el pase de batalla? obviamente tenemos nuestros cuatro desafíos, el primero de ellos es infligir daño con pico a oponentes, y hay que infligir 250 puntos de daño, el siguiente, el siguiente, sobrinos, utilizar un portal, una grieta, en diferentes lugares, utilizar una grieta, y en total tendríamos que utilizar diez, diez grietas para completar este desafío, y final, ah, no, 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 el tercero, el tercero, buscar entre tres sillas, tres asientos de gran tamaño, ese sería el tercer desafío, este se supone que es de los difíciles, así que nos valdría por diez estrellas, y finalmente, finalmente, el último desafío de el pase de batalla sería eliminar un oponente en cacerío colesterol, esta sería la fase uno, y posteriormente, nos estaría pidiendo eliminaciones en distintas zonas del mapa, ahí está, eso es lo que se ha filtrado, sobrinos, yo creo que si ya tienen rato jugando en Fortnite, pues ya notaron que es lo raro, ¿no? Está muy, muy raro, muy, muy raro que estos sean los desafíos, porque resulta que son una copia al carbón de los desafíos de la semana ocho, de la temporada cinco, de la temporada cinco, sobrinos, o sea, de la pasada, pues, ahorita estamos en la temporada seis, esto es lo mismito que tuvimos que hacer los que tuvimos el pase de batalla de la temporada cinco, está raro, está raro, está bastante, bastante raro, ya estamos acostumbrados, ¿no? A que estas listas filtradas, pues, de pronto tienen algún cambio, ¿no? De pronto hay algún, algún desafío que resulta no llegar al juego, que ya con alguna variante, que no se especificaba que era por, por etapas o cosas así, pero esta vez, esta vez, la verdad, yo creo que va a estar todo mal, está muy raro, sobrinos, salvo la mejor opinión de ustedes, está demasiado, demasiado raro que sea una copia al carbón de algo que ya tuvimos la temporada pasada, sobrinos, la verdad, es que está muy, muy raro, pero, pero atiende, atiende también a que hace, hace pocos días, hace como una semana, empezó a circular la noticia, la noticia real, de que Fortnite estaba baneando un montón de cuentas de jugadores que filtraban información, de jugadores que se dedicaban al data mining, así que quizá, quizá por ahí va la cosa, quizá esta es una lista de desafíos pues, pues, cargada de manera incorrecta a propósito, cargada a propósito, para que los data miners, pues, se metan a buscar, Fortnite los identifique, los bane, y, pues, posteriormente cambiar los desafíos, ¿no? Yo creo que va por ahí la cosa, sobrinos, de hecho, no sé si quizá este sea el último video que les traigo de los desafíos filtrados, porque Epic Games se está poniendo muy rudo con esto de las filtraciones, y se entiende, ¿no? Se entiende porque, obviamente, pues, quieren que sean sorpresa, ¿no? Quieren que sean sorpresa, no quieren restarle hype a ninguna de las semanas, aunque también Epic Games, Epic Games, si estás viendo este video, te estás pasando también con los desafíos, o sea, antes eran así como súper, súper creativos, teníamos búsquedas del tesoro, y aparecían cosas, y era, era gran variedad de cosas muy divertidas, pero ahora, pues, se han repetido varios, o sea, esta, esta, hace un par de semanas, tuvimos que atravesar con un auto aros de fuego, algo que ya habíamos hecho justamente la temporada pasada, y no sé, me parece que se repitió otro, no, no recuerdo ahorita qué, las pruebas contrarreloj también, y también son de la temporada pasada, o sea, se están reciclando muchos desafíos, a diferencia de como era antes, entonces, bueno, ojalá, ojalá que esta, esta lista efectivamente resulte ser falsa, y, pues, que no vaya a ser que Epic Games de plano, pues, va a empezar a reciclar un montón de desafíos de otras semanas, no nos queda más, sobrinos, que esperar, esperar un poquito para descubrir qué desafíos nos va a traer Fortnite en la semana 8 del pase de batalla, ojalá, ojalá que sea, pues, algo diferente a lo que les he platicado aquí, pero si sí es, pues, ya tienen la información de una vez, sobrinos, muchas gracias por ver, por hoy va a ser todo, breve el video, directo, consiste a lo que vamos, pues, les repito, esta es una lista filtrada, yo creo que va a ser fake, pero, pues, lo descubriremos, lo descubriremos cuando se actualice el juego, ¿vale? Sobrinos, muchas gracias, muchas gracias por ver, por favor, compartan, no se olviden de compartir, déjenme un comentario, díganme su opinión, ¿qué pasa?, ¿creen que los desafíos son reales?, ¿creen que son falsos?, cuéntenme en los comentarios, yo voy a estar muy, muy al pendiente, y adiós, adiós, sobrinos, que estén muy bien. ¡Gracias!